Yo no soy aquí, ya no soy allá, no tengo aquí, me voy a inviar. Yo no soy aquí, ya no soy allá, no tengo aquí, me voy a inviar. Ven, me hace tu gracia comer de tu mano, cuando lo más te interesa y tu dueño. Ya te dirás, amigos, te rieguen en tu mar, no voy, ya no encuentro a vos, a ti no sé, no tengo aquí, me voy a inviar. Yo no soy aquí, ya no soy allá, no tengo aquí, me voy a inviar. Yo no soy allá, no tengo aquí, me voy a inviar. Yo no soy allá, no tengo aquí, me voy a inviar. Yo no soy allá, no soy allá, no tengo aquí, me voy a inviar. Yo no soy allá, no tengo aquí, me voy a inviar. Yo no tengo aquí, me voy a inviar. Yo no soy allá, no tengo aquí, me voy a inviar. Yo no soy allá, no tengo aquí, me voy a inviar. Yo no soy allá, no tengo aquí, me voy a inviar. Yo no soy allá, no tengo aquí, me voy a inviar. Música Y yo no llego en la puerta, y yo no quiero hablar, y yo no quiero lugar para mi, cuando trajo los vizales y yo no quiero vivir acá. Sigo, soy así, aca, yo lamento y aca, yo tengo aquí. Y entiendo ahí, ¿quien me va? ¿Quién me va? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.